Hola chicos como están yo soy Rafael Martínez y bienvenidos a este nuevo vídeo Como ya saben ando en toalla es por dos grandes razones Estamos, si estamos, con mi prima Kelly a punto de irnos al Torre de Hellsay Bueno no más que nada para ver a Irene Craig y pues ya nos avisaron que ya hay mucha gente Son como las 12 de la tarde, teníamos pensado irnos a las 3 pero somos en general B Así que ya casi nos vamos para allá Y como ya se dieron cuenta es un vídeo diferente Hoy tengo un vlog para ustedes con Laura Jaregi Amigos míos, llevamos para el Pepsi Center ¿Qué es de negro? Ya vamos caminando a la combi para llegar al metro Ya vamos caminando al metro No sé si es el bueno, no estás esperando ¿No es que? Si A ver en Jorge Jaregi este momento está pasando, no pasa nuestro transporte que nos lleve para allá Amigos, está lloviendo Fuertísimo Fuertísimo Ya vamos llegando aquí Poliforum Ya, ya vamos caminando, esperemos no perdernos, ok, ok Ya, ya vamos caminando Pensamos que Laura necesitaba ver el Chattel Y no porque no hay fans No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a hacer una cosa. Ustedes pueden poner tus luces de arriba. También le voy a tomar un poquitico de agua porque... ¡Vamos a cantar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y todo el mundo debe estar vivo. Debe tener vida. Deben estar aquí. Deben estar feliz. Deben amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!